Fíjate hermano, como a cantar Como a la tierra te escucha conmigo Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Fíjate hermano, como a cantar Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Como a la tierra te escucha, te escucha conmigo Fíjate hermano, como a cantar Toda la tierra te escucha, te escucha conmigo Como a cantar